Este fue, güey. No, es que le cambio, ¿verdad, John? Pero vea que le cambian los tres. Sí, madre. ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¿Así es el va a tres o qué, güey? ¿Casas? ¿Casas? ¿Al fondo? El Vegetta 777, sí, dice. Yo tenía planeado un saludo acá, bien cabrón, güey. Pero, pues... Luego se ofenden. Y hay gente aquí, güey. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quién crees que ganó acá, Jumper? ¡Bien! ¡Qué buen headshot, eh! ¡Va a ganar, Jumper! Le pegué 18. No. Ocupo más esta arma cerca yo, porque no le puedo dar de acá. ¡Ceo uno! ¡Cuidado! ¡Muertos! ¡Buena, buena, buena, buena! Déjame agarrar balas, güey. Déjame agarrar balas, güey. Déjame agarrar balas, güey. Déjame agarrar balas, güey. Yo necesito vendas también, güey. Yo ocupo un rifle, nada más. Yo te ocupo a ti. El azul ese? ¡Ah, güey, detrás! ¡No, güey! ¡Detrás! ¡No, güey! ¡Detrás! ¡Está asco! ¡Un hit, un hit! ¿Alguien trae vendas? ¡No, no, 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 yo lo traigo! ¡Está de lado, está de lado, en la de metal! ¡Estás muriado! ¡Muerto! ¡Ya traigo balas, güey! ¡No traigo construcción ya, güey! Y viene más gente de atrás, güey. ¿No traes escopetas al moto, sí? Sí, digo que va a ganar algo, cual chile, güey. Acá hay otra escopeta, güey. Ocupo vendas, güey. Agarré. Aguante. Todos ocupamos vendas, güey. Y tú subimos el volumen hasta mierda. Me deja una AR, güey. No, todo, es mentiroso. ¿Tres AR de estufa? Sí, man, ya, güey. ¡Me gacho, no, güey! ¡Ahí hay gente también! Falta gente ahí donde oímos tú, John. Sí, man. ¡Llámese ahí! ¡Verga! ¡Aca están güey! ¡Aca están güey! ¿Qué? ¿Un hit, estufo? ¡Me va a matar el perro, güey! Le pegué un hit, pa' no se... ¡Amen! ¡Muyólicos de puta madre! ¡Agarré, agarré, 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 agarré! ¡Verga, qué! ¡Guerde, guardé, viva! ¿Cuánto? ¡Un vergaso, el lugar, güey! ¿En el tuyo? Sí, man. Aquí tenemos uno enfrente, eh. Gente, gente en el... ¡Tasco! ¡Tas dos hit! Volaron, güey. Ay, no. No sobra nada, porque el ticho voló el güey. ¡Ey! ¡Está un tiro ese güey! ¡Está un tiro! ¡Lo tiro nomás! ¡En que viene... ¡Rifando aquí la escalera! Tengo dos güeyes aquí. ¡Está subiendo para atrás ese güey! ¡Pegué! ¡Tengo dos acá, eh! ¡Está cayendo otros, creo, güey! ¡Está cayendo otro! Creo que sí, güey. ¡Ahí vienen, ahí vienen otros, güey! ¿Por qué lado? ¡No, se mueve! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡Le pegué a uno, 66! ¡Hay uno que está subiendo por aquí! ¡Aquí está nosotros! ¡Arboles, árboles a la derecha! ¡Arboles a la derecha! ¡Está hitteado el güey! ¡Arbol de la derecha! ¡El que tienen enfrentito a ustedes, güey! ¡Oh, ya los miré, ya los miré! ¡Ah, fuck! ¡Arriba del techo hay uno, eh, güey! ¡Le pegué 30! Pero, hay gente para acá, para el árbol, donde dice... ¡Ey, qué onda, Gepex! No olvides que si el video te está gustando, darle like, comentar, compartir y suscribirte. ¡Y, chao, chao! Donde dice... Este güey. En los árboles de la derecha. ¡Llegó gente acá, güey! ¡Oh, oh! ¡Mueve a esa suena, güey! ¡El sur, el sur, el sur, gente! ¡El gas, el gas, el gas, gas, gas! ¡No, ya me mame! ¡Ya mame, ya mame, ya mame! ¡Me está matando, de hecho! Cuidado, Pampo, ¿sí? ¡Donde estaba yo, hay gente, eh! ¡Viene bajando gente, Jumper! ¡Donde estaba yo! ¡Tumbé a uno de los de la derecha, güey! ¿Dónde están, Jumper? ¡Eh, bueno, manches! ¡Ya no traigo, ya no traigo... ¡No la tiraron! ¡No la tiraron! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Atras! ¡Está hitado, Pampo! ¿Qué quieres tú, Muñoz, Tepo? ¡Balas de fusil, güey! ¡No traigo, ya traigo cero! ¡No, no! ¡Voy a... Aquí había uno, güey! ¡Voy a agarrar! ¡Está hiteado ese güey que te da espada, Pampo! ¡Bue, pero ¿dónde está el vato? ¡Ahí está, muñoz! ¡Preté todo yo, güey! ¡Ya lo maté, güey! ¡Te va a rociar, Muñoz, Tepo! ¡Arriba de ti, arriba de ti! ¡Agárrate las balas! ¡Agárrate las balas! ¡Viene otro de abajo! ¡Muerto! ¡Eh! ¡Tengo uno aquí enfrente, Steven! ¡Llegale de la derecha! ¡Llegale de la derecha, fondo! Ok, ok, espérame, estoy cargando ¿Dónde está? ¡A la derecha! ¡Vete por la derecha! ¡Vete por la derecha! ¡Ya, muerto, muerto, muerto! ¡Ah, falta otro! ¡Falta otro team! ¡Falta otro team! ¡Sí! ¡Oh, hay uno que cayó de inmediato, güey! ¡Pero me falta otra, güey! ¡Pampus, vente para acá ya! ¡Me estoy curando, güey! ¡De hecho, güey! ¡Yo voy por la derecha, pues! ¡Arre, pues! ¡Ah, el Pampus ya! ¡Ya avanzó, ya avanzó el Pampus! ¡Dos hit! ¡Tirado! ¡Atrás de la construcción de la casita! ¡Falta, güey! ¡Falta! ¡Falta ya! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Oh, se... eh... ¡Oh, no! ¡Woo! ¡Nice! ¡Tumbé a uno! ¡Tumbé a uno! ¡Aquí está abajo de mí, güey! ¡Uh, escardo dorada! ¡Eh, voy a avanzar los dos! ¡Tienes escardo dorada, Stephen! ¡Aca está arriba, ni! ¡No, joder, macho! ¡Me van a querer matar, güey! ¡Le asustó a ti, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Si me puedes levantar, por favor! ¡Pampus, cúbreme! ¡Diez... dieciséis de vida! ¡Guau! ¡Con una pared atrás de ti, güey! ¡Trá de ti, atrás de ti! ¡Ahí está ya! ¡32 segundos! ¡Ese güey ya está hasta arriba! ¡Sí, güey! ¡Está cambiando de arma! ¡Ores tú, Pampu! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ah, mira! ¡Déjame el...! ¡No, yo no traigo ni vida! ¡Gárralo! ¡Aca hay benditos atrás, güey! ¡Aca hay benditos atrás! ¡Le iba a decir, déjame el bidón, pero...! ¡Aca irán! ¡Por acá tumbé uno, güey! ¡Entra brincolín! ¡¿Cómo van, güey? ¡Ellos traían brincolín, güey! ¡Ah, no! ¡Mentira, mentira! ¡No era brincolín, era...! ¡Yo traigo! ¡Oh, ya los mire, güey! ¡Tumbé a uno! ¡Tumbé a uno! ¡Tú, güey! ¡Tienes uno! ¡Te vio! ¡Uf! ¡Oh, tengo uno aquí abajo! ¡Juanfus, le están dando a Jumper! ¡Juanfus, se están... ¡Eh, rushando por la izquierda! ¡Te están rushando por la izquierda! ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Queda uno, queda uno, el que estaba en la construcción! ¡Stefo, a tu espalda! ¡Fíjate si no hay gente bajando de la ciudad de atrás, güey! ¡Está un tiro ese, papu! ¡Está un tiro! ¡Vierga! ¡Pégale, eh! ¡Pégale, tú un tiro! ¡Tú un tiro! ¡Rushale, güey! ¡Rushale! ¡Queda derecho, Stefo! ¡Derecho, derecha! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Bajo de ti! ¡Abajo de ti! ¡Ahí está! ¡Andale, pues! ¡Deste, güey! ¡Ve, ve, ve, pa'n pu... ¡Ve, ve, ve! ¡Hala, madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Sí, las, las, las! ¡Pamá, mamá! ¡Y, hala, Mati! ¿Cómo estás? Deja tantito el forno ¡Allá, mamá! Hola de nuevo, ahora que el video llegó a su fin ¿Qué tal si te suscribes y das like? También recuerda que puedes seguirme en Facebook y Twitch Puedes agregarme en diferentes plataformas Ya sea desde Steam, Origin, Visa, New Games y bastantes más No recuerdo cuáles son las demás plataformas Pero puedes agregarme así como Junpergeo O Junpergeo Yt Si tienes alguna duda puedes comentarla en el video O mandarme muchas gracias a mi página de Facebook Eh, activa la campanita de YouTube Para que te notifiquen chingo De acuerdo a cuando subo videos y... ¡Nchingo! Nos vemos hasta la próxima y... ¡Nchingo! ¡Nchingo! ¡Nchingo!